Un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con de nuevo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido. Para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la tierra. Ay, subrayenlo, está pronunciado. Bien hermanos, pues muy desafiados por el Señor cuando tenemos que compartir la palabra. Porque, pues esta palabra no es nuestra, no es algo que nosotros nos podamos apropiar. Esta palabra es del Señor. Y ante esa gran declaración de que es su palabra, pues nos ponemos delante de este lugar con mucha reverencia, reverencia primeramente al Señor y con mucho respeto para ustedes, sabiendo que sea el Señor quien nos va a hablar en esta, en esta hora. En los últimos tiempos, el pastor compartió hace unas semanas algo que yo le había comentado a él y le había dicho que mi vida estaba siendo muy desafiada por el Señor en todos los sentidos. Y cuando digo que esta vida, que el Señor me ha prestado, ha sido desafiada en muchos de los sentidos, ha sido a razón de su palabra. Nosotros, nosotros creemos que porque venimos a la iglesia o podemos hacer un devocional en nuestra casa o podemos hacer una rutina de oración en nuestra casa, creemos que estamos bien delante del Señor, pero en ello nosotros encontramos, cuando verdaderamente ponemos el sentido, encontramos el desafío que Dios trae para nuestras vidas, encontramos el trato que el Señor está trayendo para nuestras vidas y quiero decirles que ese es mi caso. Y como ha sido así, la semana pasada que estuvimos por ahí en un retiro, los que tuvieron la oportunidad de ir, fui muy confrontada nuevamente por el Señor al escuchar el título de este retiro y era volviendo a las escrituras. Y ayer que me decía el pastor que compartiera la palabra, pues yo sí dije, ¿y de qué? Como siempre le digo al Señor, ¿y de qué hablamos, Señor? ¿O de qué quieres hablar? Y entonces no es sacar o no es decir lo que otro dijo, no es decir en este lugar lo que otro dijo, sino es decir lo que Dios está hablando en nuestras vidas día con día. Y al tomar ese título, volviendo a las escrituras y viendo todo lo que en ese lugar pasó, es escucharlo todo y retenerlo bueno. Y ante eso, bueno, el Señor habló a mi vida y es por ello que quiero compartirles algo. En esta búsqueda del Señor he entendido algo, estoy aprendiendo algo, estoy aprendiendo que volviendo a las escrituras no es razonar la palabra del Señor. Volviendo a las escrituras no es una cuestión de cuestionar lo que el Señor ha dicho. Volver a las escrituras no es una cuestión tampoco de condicionar lo que el Señor ha dicho. Volviendo a las escrituras es una palabra que tiene que ver con creer en lo que se ha dicho y obedecer a eso que se ha dicho. Eso es volver a las escrituras. Y entonces pues, muy desafiante para mí en lo natural, porque creer, un hombre en la escritura dijo, ayuda a mi incredulidad. Se lo dijo al Señor. Así es que obedecer, la palabra del Señor nos enseña que el corazón del hombre está inclinado de continuo hacia el mal. Y entonces el obedecer no está en nosotros. El obedecer no es algo que usted y yo podamos producir. El Señor pone el querer como el hacer. Lo único que requiere el Señor es un corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Quiero invitarles que vayan conmigo, por favor. De esta manera estoy introduciendo esta palabra que tiene que ver, no les voy a replicar lo que ya dijimos, pero sí el Señor ha estado hablando, les digo, en este último tiempo de mi vida. Y esa razón de volver a la palabra, compartía en el instituto unas semanas atrás, en una materia que tiene que ver, les decía Juan, en una materia que tiene que ver con ministerio práctico. Y yo les he dicho a quienes están recibiendo esta materia, que para mí ha sido muy desafiante esa palabra. Para mí está siendo muy desafiante lo que tiene que ver con ministerio práctico. Y cada uno de ustedes puede decir que ministerio práctico es para aquel que se puede parar en este lugar y puede transmitir una palabra del Señor. Así es que esa palabra no es para el pastor o esa materia no es para el pastor o esa materia no es para el liderazgo de la iglesia. Esa materia o ese sentir del Señor es para cada uno de nosotros que hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador. Así es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante la palabra del Señor. Cada uno de nosotros somos muy responsables cuando escuchamos la palabra y no es pasarle la estafeta a otro, sino dejarla para uno mismo y considerar esa palabra. Así es que les decía que ha sido muy desafiante. Y en Juan, capítulo número uno, ahí voy a iniciar, en el versículo número uno, para poder introducir lo que es volviendo a las Escrituras. Y cuando hablamos de volver a las Escrituras, el punto es de quién hablan estas Escrituras. De qué se tratan las Escrituras. Y si yo, y si yo y usted, perdonándome la expresión yo primero, pero si cada uno de nosotros volvemos a la Escritura y reconocemos de quién habla esa Escritura, entonces tomaremos el lugar correcto para el cual Dios nos ha llamado. Y dice así el verso uno, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y eso es en el principio, verso dos. Este era el principio con Dios. Verso tres, todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vaya conmigo al verso número catorce. Y aquel verbo. ¿Cuál? Aquel que fue el principio, aquel que es el principio de todas las cosas, y ese principio es la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. La pregunta será, si ahora que ese verbo ha sido carne, estamos cumpliendo la segunda parte de este verso. Y habitó en nosotros. No sé si esa palabra está habitando en cada uno de nosotros, y ese es el desafío. Que al volver a las Escrituras podamos encontrar que esa palabra en realidad está haciendo una habitación aquí, en mi corazón, aquí en mi vida. Porque si eso está haciendo esta palabra, tiene que haber una evidencia de que ese verbo hecho carne está habitando aquí. Esa es una pregunta, y eso es un desafío muy grande para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hasta ahí puedo dejar, porque es un desafío para cada uno de nosotros. Es un desafío saber o entender si esa palabra, si ese verbo que se hizo carne, ahora está habitando aquí, en este corazón. Y yo creo que, como les decía, ministerio práctico, no nada más es para aquel que tiene un liderazgo. Ministerio práctico es para cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. Así es que, hermanos, con este pensamiento, con esta introducción, vemos la necesidad que tenemos de volver a las Escrituras. Y esa palabra o ese verbo, volver, ya conjugado, nos dice algo. Volver, es como que alguien va hacia un lado y de repente escucha una voz, y en ese escuchar esa voz, tiene que dar una vuelta por completo, porque está volviendo. Volver. Volver. Pero ese verbo ya conjugado, nosotros lo conjugaríamos de la siguiente manera, volviendo. Volviendo a las Escrituras. Y cuando lo conjugamos de esa manera, estamos conjugando ese verbo en un tiempo presente. Es decir, hoy estoy leyendo la Escritura y puedo decir, volví a las Escrituras. Estoy volviendo a las Escrituras. Pero mañana vuelvo a tomar esta palabra, y quiere decir que nuevamente vuelvo a las Escrituras. Entonces me está diciendo que este verbo conjugado, tiene que ser de una manera continua. Y volviendo, no es, ayer ya lo leí, ayer ya me dijo algo, el año pasado ya me dijo algo, sino que hoy nuevamente, esta palabra me está diciendo algo. Sino que hoy nuevamente este verbo que se encarnó, algo está hablando a mis oídos con un propósito. Volviendo a las Escrituras. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, si usted me acompaña, ahí a la carta de los filipenses, en su capítulo número tres. Por favor. Filipenses, capítulo número tres. Del versículo número doce en adelante, hasta el catorce para ser precisos. Volviendo a las Escrituras. No es algo que ya lo alcancé porque hoy leí la palabra. O no es algo que ya alcancé porque hoy me levanté temprano y me puse a estudiar la palabra para poder prepararla y poder transmitirla a ustedes. Eso no es volver a las Escrituras. Es algo gradual. Es algo progresivo. Es algo que va en un continuo crecimiento. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo número doce. No que ya lo haya alcanzado. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo. Y ese proseguir significa voy adelante, continúo, voy avanzando. Es algo gradual. Sino que dice, prosigo para ver si logro hacer aquello para con lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, algo. Y luego dice esa parte. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es decir, lo que usted ya el Señor le dijo quedó atrás. Pero no quedó atrás en el olvido. Sino que esa palabrita o esa parte nos muestra que hay algo por delante que el Señor tiene que revelarse a nuestras vidas de una manera continua. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Y luego mire lo que dice el verso catorce, el desafío. Prosigo a la meta. Es decir, este todavía no alcanza la meta. Y si este todavía no alcanza la meta, hablando del apóstol Pablo, la pregunta será para usted y para mí. Usted y yo ya alcanzamos la meta. Y entonces, aquí está el desafío. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios que es en esa palabra que se encarnó. Cristo Jesús. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que no debemos dar por hecho a los amados hermanos que leer la palabra de Dios ya estamos volviendo a las Escrituras. Eso sería un error. Eso sería un error. Aquel hombre leía las Escrituras y por ahí iba camino y leía el profeta Isaías. Y entonces el Señor le dice a Felipe acércate hacia aquel carro. Y le dice ¿entiendes lo que lees? y esa es la pregunta para nosotros. Es leer las Escrituras no quiere decir que ya estamos volviendo a ellas. El estar en un instituto no quiere decir que nosotros estamos volviendo a las Escrituras. El estar orando no quiere decir que nosotros estamos volviendo a las Escrituras. Gracias al Señor ¿verdad? lo que cantamos escrituralmente podemos decir están dirigidos esos cánticos. Pero la parte el cantar algo no quiere decir que aunque lo estemos cantando en la Escritura usted y yo estamos volviendo a las Escrituras. El volver a las Escrituras es un cambio completamente radical en nuestras vidas. Es no nada más creer sino el hacer obedecer esa palabra que nosotros estamos escuchando. ¿De quién dice la palabra? ¿De quién habla? ¿El profeta habla de sí mismo o de quién habla? Y ese es el principio de volver a las Escrituras. Saber de quién está hablando estas Sagradas Escrituras. Saber a quién nos está mostrando. Y entonces muy desafiante para nosotros. Es un desafío muy grande hermanos. Así es que como primer punto nosotros lo que vamos a estar viendo es la centralidad de esta palabra. ¿De quién habla esta palabra? Y aunque no habla de nosotros nos imparte una participación en esta palabra. Aunque la centralidad de la palabra no es en usted y en mí nos implica un llamamiento. Nos implica una participación en esta palabra. Así es que estaremos viendo dos ejemplos. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento para poder entender la centralidad de esta palabra. Pero antes de ver esos ejemplos yo quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas en el capítulo número 24 para nosotros poder entender. Quizás esto sea una introducción muy grande o muy amplia pero lo que sí el Señor ha estado hablando y quizás por eso estoy haciendo de esta manera esta introducción porque el Señor ha estado hablando mi vida porque quizás yo soy de una cabeza muy dura que no entiendo lo que el Señor me está diciendo y a lo mejor por esa mi condición estoy creyendo que el resto de la iglesia es de la misma manera. Espero que ustedes no se ofendan por esto que estoy diciendo pero yo veo que el corazón del hombre y en eso estamos usted y yo de repente continuamente nos inclinamos continuamente tenemos fallas continuamente nos desanimamos continuamente estamos en esos desafíos que el Señor pone para nuestras vidas Lucas le decía el Evangelio de Lucas capítulo número 24 y esos desafíos hoy en día son mayores estos desafíos son mayores porque estamos envueltos en tantas cosas porque este mundo natural nos ha envuelto tanto esta vida tan acelerada nos ha envuelto tanto 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 que se nos olvida volver a lo que el Señor ha dicho versículo número 17 del capítulo número 24 ustedes conocen el contexto es el camino hacia Maús van aquí algunos hombres van aquí algunos que habían estado con Jesús van aquí algunos que conocen la escritura pero esta escritura no ha sido revelada no han vuelto a las escrituras y empieza el versículo 17 y les dijo que pláticas son estas acercándose Jesús verdad que tenéis entre vosotros mientras caminas y por qué estás triste esa es una pregunta y entonces ellos ya le responden en el verso número 18 en el versículo número 19 estoy avanzando dice de la siguiente manera entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y yo tengo subraya de esa parte poderoso en obras pero poderoso en palabra ¿por qué? porque él era él mismo era esa palabra encarnada y entonces usted puede avanzarle y puede ir hasta el versículo número del 17 al 24 nosotros vemos todas estas circunstancias que están envolviendo a estos discípulos que habían andado con el Señor para llegar al versículo número 25 voy a tomar desde el 24 y mire y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron la necesidad de ver algo tangible para poder creer a las escrituras para poder saber de quién se está hablando mire el verso 25 entonces se le dijo oh insensatos y en ese verso 25 yo encuentro algo encuentro una amonestación para ellos pero al mismo tiempo encuentro una amonestación para nosotros y dice de la siguiente manera el verso 25 entonces se les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho que han dicho de quién nos están hablando verso 26 no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria verso 27 y comenzando y esa parte comenzando desde Moisés comenzando desde el principio comenzando desde los orígenes está de aquel del cual hablan las escrituras de aquel que es la palabra y dice y comenzando desde Moisés y siguiendo y luego por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras y luego hay y dice les declaraban las escrituras lo que de él se decía de quién de quién hablan estas escrituras cuál es la centralidad de la palabra y entonces nosotros podemos irnos a la palabra y podemos leer historias muy bonitas y podemos ahora que estamos leyendo estamos viendo lo de la familia vemos y podemos quedarnos ahí una historia muy bonita pero sin saber que esa historia que nosotros entre comillas decimos bonita tiene un propósito es declararnos la imagen de aquel que es el dueño de la familia y de esta manera es comenzando porque porque todas las escrituras la centralidad de la palabra no está fijada en la familia la centralidad de la palabra de la palabra no está fijada en usted y yo y nuestras necesidades la centralidad de la palabra está centrada solamente en uno y ese uno es Cristo Jesús y mire lo que dice el verso 24 el verso 44 y les dijo y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de quien y volvemos no está escrito de otro está escrito de mí estoy leyendo el versículo número 44 está escrito de mí en donde en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos y entonces hasta aquí todo lo que todo lo que abarcaba la escritura todo lo que era la palabra era salmos profetas y la ley y entonces ellos tenían nosotros podemos decir el antiguo testamento pero si el antiguo testamento no estando el encarnado lo abarcaba hablaba de él imagínese ahora la responsabilidad que tenemos en el nuevo testamento cuando todo nos habla de él cuando él ya ha sido encarnado a los suyos vino y los suyos no pudieron ver esa palabra encarnada que no sea el caso de nosotros amados hermanos así es que con esto hermanos yo quiero decirles que la centralidad de la palabra solamente está basada en aquel Cristo de la gloria no está basada en ninguno de nosotros por eso la necesidad de usted y mía mi necesidad y la necesidad de usted es volvernos a las escrituras y obedecer aquella palabra encarnada así es que hermanos vamos con esto vamos al ejemplo que les digo la centralidad de la palabra es uno solo pero nos incluye a nosotros pero porque nos incluye a nosotros esa sería la pregunta en qué sentido esta centralidad de la palabra nos incluye usted a mí porque es que usted y yo tenemos que volvernos a las escrituras y de Euteronomio capítulo número 31 versículo número 1 son muchos versos que quizás no podemos leer todos en esta hora pero de Euteronomio capítulo número 31 y estamos hablando de aquel que decía en la ley se habla de mí Moisés habló de mí y entonces de Euteronomio capítulo número 31 del versículo número 1 en adelante no lo vamos a leer todo pero si lo recomiendo que en su casa usted pueda ser puntual y pueda leer esta palabra voy a leer el verso número 1 y mire lo que dice fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel que les habló esa es la pregunta Moisés está aquí para ya va a morir ya ya Moisés está a punto de el Señor le está diciendo sabes que Moisés ahora tú vas a morir y ahora que vas a morir el punto no es la muerte de Moisés ¿por qué? porque este tal Moisés tenía una comunión muy íntima con el Señor hablaba cara a cara con el Señor y entonces ahora este va a morir y qué pasa ahora se murió y ahora qué va a pasar ahora para dónde nos vamos ahora quién nos va a hablar de la centralidad de la palabra y ahora este Moisés es una figura de Cristo y mire lo que dice el versículo número nueve el versículo número nueve dice de la siguiente manera y Jehová va delante de ti perdón el versículo nueve y escribió Moisés esta ley y dio a los sacerdotes hijos de Levi que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel y les mandó diciendo al fin de cada siete años en el año de la remisión de la fiesta de los tabernáculos cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere leerás en la ley delante de todo Israel al oído de ellos había un mandato vas a morir pero ahora cada año delante de todos vas a leer la escritura cada año imagínese cómo sería la condición no sé cuántas veces nosotros leemos la palabra del Señor cuántas veces intentamos entre semana volver a las escrituras escuchar la palabra de Dios o bueno somos mejor que el pueblo de Israel con todo respeto lo digo porque pues si no cada año de perdido cada ocho días sacamos la Biblia la desempolvamos y entonces vamos a escuchar la palabra del Señor el domingo ellos cada año aparentemente pero mire el punto es va a morir Moisés y ahora verso número catorce ahora aquí levantamos ahora quien se pone ahora quien nos habla porque porque las escrituras no hablan de ninguno otro Juan el Bautista lo dijo de la siguiente manera antes de ir al verso catorce vaya al evangelio de Juan en su capítulo número uno nuevamente no pierda deuteronomia ahorita regresamos ahí pero mire en el evangelio de Juan en el capítulo número uno de quien hablan las escrituras cual es la centralidad de la palabra capítulo número uno del versículo número diecinueve en adelante usted puede encontrar también esta parte y entonces voy a empezar con el versículo diecinueve este es el testimonio de Juan cuando los judíos estuvieron en Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quien eres bueno vemos a Juan tú quien eres y si usted sigue leyendo verso veintiuno le preguntaron en verso perdón verso veinte confesó y no negó sino confesó a ver espérate tú quien eres porque esperaban a alguien tú eres el Cristo no yo no soy el Cristo verso número veintiuno y le preguntamos que pues eres tú Elías y sabe usted que en la escritura Elías es una figura de Cristo y podemos hablar de Elías como profeta pero Elías es una figura de Cristo y que dijo no soy y sigue diciendo el verso veintiuno eres tú el profeta y cuando los judíos preguntan esto cuando dicen eres tú el profeta se están refiriendo a Moisés porque era el mayor profeta que el pueblo judío tenía y entonces le están diciendo eres tú el profeta le están diciendo eres tú Moisés porque Moisés es una figura de Cristo y entonces está respondiendo Juan no soy y verso veintiuno y le dijeron pues quien eres para que nosotros demos respuesta a lo que a lo que nos a los que nos han enviado que dices tú de ti mismo y mire no se trata de nosotros se trata de uno yo soy la voz de uno que clama yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezar el camino del señor como dijo el profeta Isaías así es que yo nada más soy una voz pero yo no soy el Cristo porque la centralidad no estaba en Juan porque la centralidad no está en Moisés porque la centralidad de las escrituras no está en ninguno de nosotros la centralidad de la escritura solamente está en uno por eso regrese a Deuteronomio capítulo número treinta y uno y vea el versículo número catorce a quien hay que poner y ahora este va a morir este que platicaba o que hablaba cara a cara con el señor hablando de Moisés ahora va a morir y mire lo que dice el verso catorce y Jehová le dijo a Moisés he aquí Deuteronomio capítulo número treinta y uno versículo número catorce y Jehová le dijo a Moisés he aquí se ha acercado el día de tu muerte llama a Josué y esperado en el tabernáculo de reunión para que yo número uno no se trata tampoco de Josué yo le voy a dar el cargo él va a tener la oportunidad de y entonces mire lo que dice fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión y yo me pregunto porque tuvo que ir Josué y porque no tuvo que ir su hijo porque no tuvo que ir el hijo de Moisés si tiene un liderazgo arriba porque el Señor sabe a quien él va a levantar porque la escritura no se trata de nosotros sino se trata de él nos implica a nosotros y dice que ellos fueron verso quince y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo versículo dieciséis y Jehová dijo a Moisés he aquí tú vas a dormir con tus padres y en la soberanía del Señor a quien pongo a quien ponemos y este pueblo se levantará y fornicará esa palabra es muy fuerte este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para entrar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él esa palabra invalidar quiere decir no va a ser válido ese pacto lo va a negar lo va a anular lo va a quitar y entonces nosotros tan envueltos en otras cosas que invalidamos el pacto que hizo el Señor y ese pacto es volver a él volver a esa palabra encarnada volver a las escrituras ellos no pudieron ellos no pudieron pero es algo muy fuerte bueno aquí Moisés ahora ya va va a morir y ahora sigue Josué pero que pasa con ese Josué no se trata de Moisés no se trata de Josué entonces de quien se trata que participación tenemos usted y yo en esta centralidad de la palabra entonces pues nosotros no el que lo hace todo es el Señor pero el Señor dice tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea solamente de uno y no de nosotros y entonces vaya usted a lo que dice dele vueltas a las hojitas ahí y vaya a Josué capítulo número uno y mire lo que vamos a ver ahora ya vas a morir pero todo lo que dice el Señor se cumple todo lo que el Señor dice se cumple y entonces nosotros encontramos ahí en Josué capítulo número uno ahora ya muere Moisés ahora ya ya está el punto ya se fue y todavía no moría Moisés y el pueblo ya estaba desenfrenado se recuerdan cuando sube al monte y luego regresa con este tal Josué y que encuentran un pueblo que se vuelve a los ídolos un pueblo que fornica un pueblo que levanta no hermana pero nosotros en la iglesia del Señor no hay ídolos no quizás no tenemos ídolos de oro de plata o de bronce pero cheque en su corazón qué tipo de ídolos está levantando un ídolo es todo aquello que está por encima del Señor quizás no sea un ídolo de plata o de oro pero qué tal qué tal mi marido qué tal mi esposa qué tal mis hijos qué tal mi trabajo es más qué tal mis anhelos entonces son malos los anhelos en ninguna manera pero esos anhelos tienen que ser canalizados bajo uno y ese uno se llama Cristo Jesús y mire lo que dice aconteció el verso uno después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo y entonces me llama mucho la atención esta parte muere Moisés y ahora mire lo que dice el verso uno y el verso tres mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este cordantú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies desde el desierto del Líbano hasta el glabio Eufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio que yo sepa nada es nuestro que yo sepa nada es de Moisés que yo sepa el Señor le ha dado toda la plenitud solamente a uno por eso volver a la centralidad de la palabra nada es nuestro todo es del Señor todo le pertenece a Él y mire lo que dice el verso cinco me llama mucho la atención y mire nadie te podrá hacer frente bueno y nosotros tomamos esa promesa verdad nadie me puede hacer frente volver a la centralidad de la palabra porque no se trata de nosotros se trata de uno y al único que no le pueden hacer frente es aquel que vive en cada uno de nosotros pero si no vive en cada uno de nosotros lo único que tendremos serían ilusiones ilusiones es algo que no existe imagínese esa parte y entonces cambia completamente el volver a las escrituras y para allá que participación tenemos usted y yo para ir más allá que participación tenemos y ya hemos visto que la centralidad es uno cual es la participación nuestra en esto verso número siete verso número seis esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que se las daría a ellos perdón solamente esfuérzate y sé muy valiente y luego ahí viene ¿para qué tienes que ser valiente? para cuidar de hacer conforme ¿a qué hermanos? y entonces ¿cómo podemos cuidar o cómo podemos hacer conforme a si usted y yo no hemos vuelto al principio escritural si usted y yo no hemos vuelto a las escrituras conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y entonces no te apartes de ella volver a las escrituras nos da dirección volver a las escrituras nos permite el no desviarnos el volver a las escrituras nos permite ir por donde el Señor quiere que usted y yo vayamos con un propósito dice ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado y nosotros si podemos pedir la prosperidad pero no podemos volver a las escrituras queremos la prosperidad pero no queremos volver a lo que implica esa prosperidad de la palabra y esa prosperidad de la palabra no significa que usted tenga abundancia de bienes materiales quizás lo incluya pero esa prosperidad implica que Él vaya creciendo en nosotros y si usted y yo ese que es uno no crece en nosotros entonces quiero decirle que somos los más miserables de esta tierra porque Él no está creciendo en nosotros y ese es el punto de volver a las escrituras amados hermanos ese es el punto que Él crezca en cada uno de nosotros que Él se forme que Él se revele a la vida de cada uno de nosotros mire sigue diciendo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien que participación tenemos nosotros versículo número 16 entonces respondió Josué diciendo entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes hasta ahí todo va bien pero mire el verso 18 el verso 17 y el verso 18 el desafío para cada uno de nosotros si nosotros no consideramos esto como un desafío hermanos entonces no sé cuál será la evidencia de que Cristo está creciendo en nosotros mire lo que dice de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas así te obedeceremos a ti y entonces el desafío es un desafío muy fuerte es un desafío que usted y yo no podemos cumplir solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés porque no se trataba de Moisés se trataba de aquel que estaba en él y porque no se trata ni de usted ni de mí se trata de aquel que habita en nosotros cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes que muera algo muy tajante algo muy desafiante si no haces la paga del pecado es no podemos apropiarnos nada todo le pertenece a él solamente que te esfuerces y seas valiente el querer como el hacer está implícito el querer como el hacer está implícito que desafío tan grande solamente la centralidad de las escrituras es el Señor pero si tú dices que tienes al Señor si tú y yo decimos que hemos vuelto a las escrituras entonces el pueblo demandará la evidencia de que tú estás en esa palabra viva la evidencia el pueblo la gente demandará la evidencia de que ese Cristo encarnado que esa palabra encarnada habita en cada uno de nosotros muy fuerte ese desafío hermanos muy fuerte para la vida mía muy fuerte para la vida suya muy fuerte para todo aquel que pueda escuchar este mensaje y le dije ese es el primer ejemplo hermana eso fue en el antiguo testamento pero mire más desafiante en el nuevo testamento vaya conmigo al evangelio de juan el señor me dio dirección en esta palabra cuando compartía ministerio práctico y hablar del evangelio de juan en su capítulo número doce y vemos que el evangelio de juan todos los evangelios hablan de jesús pero el evangelio de juan nos muestra a cristo jesús como el hijo de dios mateo nos marca a cristo jesús o nos muestra a cristo jesús como el rey marco nos muestra a cristo jesús como el siervo lucas nos muestra a cristo jesús como el hijo del hombre pero juan nos muestra a jesús como el hijo de dios y entonces nosotros volviendo aquí a juan en su capítulo número doce les compartí ayer los hermanos una parte de esto una parte de lo que tiene que ver con ministerio práctico y esa palabra lo dice todo ministerio práctico no es que usted venga aquí y haga un sermón muy bien estructurado cosa que yo no hago y que usted pueda venir aquí y darnos un sermón con una homilética perfecta y muy bien no se trata de eso se trata de otra cosa mayor y mire de algo práctico de algo práctico porque todos somos creyentes y todos somos llamados porque el señor nos llamó con un llamamiento santo y el llamamiento no implica nada más que alguien pueda pararse y pueda predicar el llamamiento lo implica en el diario vivir ese es el llamamiento de todo creyente y mire el versículo número doce voy a leer del capítulo número doce y entonces Jesús está para morir se asemeja algo a Moisés bueno ahora Jesús está para morir y entonces hace una sanidad y tenemos el contexto la sanidad resucita perdón a Lázaro y entonces como resucita Lázaro empieza a ver a ver conflictos y ahora no nada más quieren matar a Jesús sino ahora también quieren matar a Lázaro porque a razón de este milagro dice que muchos de los principales de los principales sacerdotes habían acordado también matar a Lázaro porque muchos creían por este milagro empezaron a creer en Jesús y empezaron a andar con él ese es el contexto para llegar al versículo número doce porque el señor va a morir y dice el día siguiente dice el siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta el señor va a morir y al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y cantaban Hosanna bendito el que viene en el nombre del señor rey de Israel muy bien hasta ahí todo va bien pero mire el versículo catorce es algo muy sorprendente porque mientras Jesús se aproxima a su muerte sus enemigos están por ahí rodeándole pero mire los que le acompañan la muerte de nuestro señor Jesús no llegaría sino hasta que él hiciera esta entrada triunfal a Jerusalén porque ya estaba profetizada y mire lo que dice el verso 15 y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito estaba profetizado y esta escritura usted la puede encontrar en Zacarías capítulo 9 versículo número 9 si usted está apuntando esta escritura o esto que está profetizando usted lo encuentra en el profeta Zacarías en el capítulo número 9 versículo número 9 que está escrito y mire lo que está escrito no temas hija de Sion he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna y el versículo número 16 estas cosas no las entendieron ¿quiénes? ¿quiénes? no estoy diciendo los principales no estamos diciendo tampoco la gente los más cercanos a él ¿qué estaba diciendo? ¿qué nos está enseñando esto? el señor tenía que entrar y el verso 16 nos dice que ni aún los suyos entendían lo que estaba pasando la mayoría de ellos no comprendían no alcanzaban a ver la naturaleza de este Mesías no alcanzaban a ver esa condición que él tenía no alcanzaban a ver su deidad sus propios discípulos estos son verso 16 estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio yo estoy leyendo la palabra pero no entiendo nada ¿a cuántos nos pasa? y entonces yo digo a mí me pasa todo el tiempo y no entiendo la palabra no sé qué el señor me está diciendo o no sé lo que el señor está diciendo aquí o no sé por qué está pasando esto bueno sus discípulos no entendían sabían la palabra conocían la palabra ¿por qué? ¿qué no nos revelaba las escrituras desde el principio y nosotros no entendíamos? no ardía nuestro corazón pero no alcanzábamos a ver la centralidad de esa palabra bueno así están espero que usted y yo no estemos así y mire lo que dice pero cuando Jesús fue glorificado uff y cuando fue glorificado esa es la pregunta cuando fue glorificado este Jesús que has visto que sube ese mismo vendrá entonces pasó todavía un tiempo y hasta cuando o sea no le entendieron a la primera y así nos pasa a usted y a mí pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron ¿de qué se acordaron? de es de que estas cosas estaban escritas únicamente de uno acerca de él y de que se las había dicho o hecho y entonces ¿de qué estamos hablando? amados hermanos tenemos que volver a las escrituras ¿por qué? porque el mundo va a pedir evidencia y mire de ahí usted puede leer vamos a continuar leyendo voy a leer hasta el versículo veintiuno versículo número diecisiete y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro del sepulcro y le resucitó de los muertos verso dieciocho por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho estas señales verso diecinueve pero los fariseos dijeron entre sí ya veis que no conseguís nada mirad el mundo va atrás que yo sepa el mundo no va ante un Jesús que está crucificado adora lo que no conoce reverencia lo que no conoce estos iban tras un Jesús que estaba vivo la pregunta es nosotros ¿cómo tenemos a Jesús? ¿Jesús está encarnado en nosotros? ¿o tenemos nada más a este Jesús como los discípulos? no entendemos lo que está pasando o todavía muchos de nosotros tenemos a ese Jesús crucificado que no se ha bajado de la cruz dice cuando usted vuelva a las escrituras le voy a decir algo lo único que usted va a encontrar va a ser oposición por eso muchas veces no nos gusta volvernos a las escrituras porque vamos a encontrar un camino opositor y sabe dónde va a empezar es necesario que empiece por la casa las dificultades y entonces pues nos da miedo perder todo lo que nosotros tenemos el Señor no es libre pero mire lo que dice el mundo va a tracer pero dónde está esa es la pregunta verso número 20 y encontramos nuevamente este desafío y este desafío es mayor el mundo va tras el Señor y verso 20 pero dónde lo va a encontrar y eso y esa el mundo va tras él me llama la atención porque lo está diciendo en un tiempo presente no está diciendo el mundo y va tras él está diciendo el mundo va tras él la pregunta es si usted lo lee el mundo va tras Jesús pero la pregunta es dónde está Jesús dónde está y el verso 20 había ciertos griegos no judíos entre los que habían subido a adorar en la fiesta subieron a adorar pero la pregunta es qué adoraban adoran lo que no conocen y verso número 21 muy fuerte estos pues se acercaron a un discípulo y no le ponga usted les decía a los alumnos del instituto no le ponga usted Felipe póngale su nombre léalo con su nombre atrévase a ponerle ahí estos pues se acercaron a Abraham se acercaron a Lidia se acercaron a Betty se acercaron a que era de Bethsaida y póngale ahí que era de de donde sea usted de Galilea y le rogaron diciendo dame evidencia que estás en la centralidad de la palabra muéstranos a Jesús queremos ver a Jesús pero no quiero ver a ese Jesús que está crucificado no quiero ver a ese Jesús quiero ver al Jesús que está encarnado en la vida de cada uno de nosotros hermanos y esto no es un desafío para nosotros yo ya no sé que puede ser un desafío para que nuestra vida sea genuina delante del Señor para que nuestra vida pueda recibir aquello que anhelamos y aquello que anhelamos es la vida de Cristo y nosotros porque esta vida material es pasajera porque esta vida tiene límite de tiempo porque esta vida esta carne no es eterna el que es eterno vive dentro de nosotros por eso la parte amados hermanos de poder ver esta parte muéstrame a Jesús hermanos que privilegio cuando digan ella muestra a Jesús él muestra a Jesús algo tiene es que espera de ver la gente la gente no espera ver habilidades la gente no espera ver conocimiento la gente espera ver a Cristo Jesús en cada uno de nosotros por eso le digo para mí está siendo muy desafiante ¿por qué? porque hasta ahorita creo que mi vida no ha reflejado aquel que murió por mí un día en la cruz hasta ahorita creo que mi vida está esa lucha entre entre sale mi carnalidad mi naturaleza pecadora o sale la naturaleza de aquel que es santo es una lucha continua es una lucha continua por eso amados hermanos poder ver las escrituras poder volver a las escrituras y si lo dejo con eso sería más que suficiente si usted se puede quedar con eso amados hermanos sería más que suficiente hay mucho que decir el tiempo apremia el tiempo ya es tarde pero yo no sé usted si tenga sed de la palabra yo no sé si usted tenga aquella hambre por la palabra avanzo y termino con esto ya no avanzo más pero la centralidad de la palabra y cuando nosotros venimos al templo mire la necesidad que tenemos cuando usted lea la palabra vaya conmigo en mi capítulo número 8 versículo número 8 la centralidad de la palabra si eso es de una manera personal si eso que acabamos de decir es de una manera muy puntual de una vida muy en particular de un devocional de un diario vivir de una manera muy particular en cada uno de nosotros la siguiente parte será la centralidad de la palabra dentro del templo yo les decía es que vamos al templo a escuchar la palabra el pueblo de Israel una vez al año pero nosotros cada ocho días pero la pregunta será estaremos volviendo a las escrituras dentro de la iglesia dentro del templo esa es la pregunta y les decía Neemías capítulo número 8 usted puede leer toda esta parte pero voy al punto principal en el versículo número 8 para resaltar algunas palabras y entonces Neemías uno de los restauradores después después de que el pueblo cayó en cautividad y ahora tienen que regresar ahora Neemías es uno de aquellos que va está en el tiempo de la restauración y miren el tiempo de la restauración todo lo que pasa ¿por qué? porque tomaron el templo se llevaron todos los utensilios el rollo estaba ahí parece que se perdió el rollo ahí en el templo pero miren cuando lo encuentran hay algo versículo número 8 y leían en el libro ¿qué leían? en el libro de la ley de Dios claramente y ese es el punto el que sigue y ponían el sentido cuando nosotros vemos esta palabra ponían el sentido de modo cuando usted checa esta palabra que poner el sentido el sentido de modo significa algo en el original esa palabra modo significa separar significa dividir significa poder cortar discernir entonces cuando nosotros volvamos a las escrituras tenemos que poner en este sentido tenemos que tener este sentido el modo de poder cortar discernir esta palabra es diferente a la palabra que está en Hechos capítulo número 1 versículo número 37 rápidamente amados hermanos Hechos 1 37 y mire lo que dice el perdón Hechos 2 capítulo 37 una vez que Pedro da ese sermón una vez que Pedro le ha sido revelado aquel Jesús de la gloria ahora mire lo que pasa al oír esto se compungieron esa palabra compungieron es diferente aquella de poner el modo pero tiene como que el mismo sentido va como la misma dirección y esa palabra compungieron de corazón quiere decir ligeramente perforados es decir hoy me perforó el corazón y se compungieron de corazón y entonces hubo arrepentimiento pero imagínense esta parte de poner el modo es mucho más que ligeramente es aquello que tiene que ver con un cambio radical por completo sobre nuestras vidas pusieron el sentido de modo es que se cortara que penetrara que hiciera una división entre lo santo y lo profano lo santo es el lo profano somos nosotros porque esta carne es profana pero el Señor es santo y aquel que vive nosotros es santo y a consecuencia de él nosotros podemos ejercer una santidad porque nosotros no la podemos realizar y entonces de modo que de modo que miren lo que pasa cuando alguien hace de modo vaya segunda a las crónicas capítulo número 34 libros de restauración ahora si usted lee crónicas el libro de crónicas sea primera o sea segunda usted va a encontrar que es muy parecido a reyes y a samuel usted va a encontrar que tiene ese parecido porque porque el libro de las crónicas antes de estar dividido en primera y segunda era un solo libro y entonces hablar del libro de las crónicas estamos hablando que ahora regresan de la cautividad y está la doble repetición porque hay que recordarles lo que ellos perdieron viene un pueblo que se quedó la mayoría en el cautiverio y ahora viene una generación que no está de una manera familiarizada con la palabra del señor y ahora hay que enseñarles por eso usted puede leer el libro de las crónicas de esa manera y en el capítulo número 34 mire lo que pasa encontramos a un rey usted puede leerlo todo en su casa desde el versículo número 8 hasta adelante y usted puede encontrar el reinado de Josías este empezó a reinar desde niño 8 años este empezó a reinar desde muy niño pero mire era rey desde niño porque lo escondieron pero luego ahora es el momento de reinar da unas instrucciones del versículo número 8 en adelante lo que tenían que hacer ahí en el templo porque ahora está la redificación y ahora hay que buscar hay que buscar las ofrendas hay que traerlas para de nuevo redificar el templo para empezar de nuevo pero en esa búsqueda de cosas materiales algo que estaba perdido en el templo me impactó mucho esa frase que nos dieron verdad me impactó mucho la palabra del Señor estaba perdida en el templo hoy en día la palabra del Señor muchas veces desde estos lugares es tan diluida hermano que nosotros no estamos recibiendo con claridad la escritura la palabra del Señor y mire lo que pasa en el versículo número 14 porque estoy avanzando y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová el sacerdote y el sías cuando dice ayo es porque estaba perdido no lo estaba buscando pero lo encontró de casualidad me encontré con el libro y se encontró con el libro de la ley que Jehová de Jehová que Jehová había dado por medio de Moisés bueno y luego verso 15 y verso 16 le da las nuevas verdad por ahí lleva mira me encontré un libro y con la misma llega llegamos al versículo número 18 para ver lo que hacen estos con el libro además de esto declaró el escriba Zafán al rey le dice a Josías algo que es lo que le dice diciendo el sacerdote y el sías me dio un libro es así imagínese se encontró un libro no sabemos que libro sea este pero encontró un libro y me dio un libro y mire lo que hace este hombre y leyó Zafán delante del rey verso 19 luego que el rey oyó las palabras de la ley ¿por qué? porque puso el sentido de modo que esta llegara a penetrar por eso la insistencia hermanos que cuando volvamos a las escrituras pongamos el sentido de que esta palabra pueda penetrar en la vida de cada uno de nosotros porque mire lo que produce cuando esta palabra penetra y corta mire lo que dice luego el rey oyó las palabras de la ley hizo algo hubo rasgó sus vestidos partió esa es la actitud de un verdadero de un de un cristiano genuino de un verdadero hombre de Dios que pone el sentido y sabe lo que se está diciendo y mandó Isías a Icam hijo de Zafán y a Abadón hijo de Micaía y a Zafán escriba y así a siervo del rey diciendo andad y construid por mí andad y consultad por mí y por el remanente de Israel que nos está diciendo esta parte este produjo al leer esta palabra al encontrar esta palabra produjo un avivamiento en uno y por consecuencia la restauración de un remanente hermanos la necesidad de volver a las escrituras la necesidad de poner el modo de poder entender estas escrituras para que pueda partir penetrar hasta lo más profundo de nosotros y que nuestra vida sea rasgada y poder caer de rodillas delante del Señor hemos pecado hemos obrado impidamente nos hemos apartado de ti nos hemos hecho conforme a tu palabra por eso nos ha venido este mal voltea a sus lados amados hermanos voltea a sus lados no se confíe que tiene una buena palabra desde este lugar usted tiene que poner el modo usted es responsable de esta palabra nos confiamos de tener una buena palabra pero que me está diciendo a mi de una manera particular el Señor se tiene que rasgar cuando se rasga el corazón entonces hay un avivamiento de una manera personal y ese avivamiento sabe que trae restauración al pueblo pero nosotros estamos esperando que haya un avivamiento extraordinario para decir ahí está el Señor pero el Señor está en cada uno de nosotros si nosotros volvemos a esta palabra amados hermanos quiero invitarles que se pongan en pie no avanzo no termino no terminamos pero si nosotros podemos quedarnos con esta parte volver a las escrituras saber de quien está hablando las escrituras y no 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 Gracias por ver el video.